la paz de nuestro señor resucitado sea con todos y cada uno de nosotros soy Nadia Girón compartiendo con ustedes este camino vino del cielo un ruido una violenta ráfaga de viento inundó toda la casa donde estaban nos lo cuenta el libro de hechos capítulo 2 versículo 2 sabe ese es el día de pentecostés ese es el día del encuentro ese es el día de la fortaleza ese viento huracanado que sopla que nos desbarata que que bota todo aquello que está mal que no está bien para que se quede solo lo bueno para que se quede en la gracia del espíritu la presencia del espíritu dentro de nosotros por eso vino del cielo un ruido era el era la señal era la voz esa es la presencia del espíritu santo derramándose sobre toda su iglesia la presencia del espíritu santo renovando en nuestros corazones el gozo la alegría ese viento ese soplo de aliento que nos devuelve la vida ese es el espíritu santo de dios que se derrama hoy